Bueno, muy bien. Y, bueno, se hizo la luz. Sí. Se hizo la luz. No, que no escuché a nadie, a ninguna persona que tenga que ver con toda la parte de energía eléctrica de Carlos Paz, ¿no? Nadie salió a hablar. No sé si salió localmente a ser alguien de la Nación y saber... No, solo la gente del teatro. ...dónde saltó los zapones, ¿no? Claro, esa. O si fue alguien de la competencia que fue y cortó el cable. No sé. Bueno. O, o... Bueno, no, no lo voy a decir porque en este país Coima no se hace. Sí, sí. Así que, digo, va. Vamos a la nota... ¿Vamos a la nota, Carlos Paz? La salida. Vamos a la salida de Nacha. Dale, a ver. Miércoles por la noche y toda esta gente que está acá, no lo pueden creer, ¿dónde? En el Teatro Luxor. ¿Saben a quién estaba esperando? A mi amiga Nacha Guevara, ¿verdad? Sí. Pasó menos, ¿eh? Pero, ¿qué pasó? La función de extravaganza terminó en las 12 y eso. La una menos cinco y todavía no bajaron porque hay reunión con la producción. ¿Qué estará pasando? En minutos vamos a tratar de hablar con todos los protagonistas y vamos a ver si la gente logra sacarse una foto con Nacha Guevara. ¿Cuánto sale la foto con Nacha Guevara, más o menos? Ay, no. ¿Nacha Guevara? No, yo la quiero ver. ¿Nacha Guevara? No, no. ¿Nacha Guevara? Lente. ¿Nacha Guevara? ¿Nacha Guevara? Sí. ¿Nacha Guevara? Sí. ¿Nacha Guevara? Aguante, Nacha Guevara. Hola. Buenas noches. Nacha, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cambiaste la forma de salir? ¿Estás en contacto con la gente? Vivir es cambiar. ¿Sí? ¿Qué pasó, Nacha? ¿Hubo una reunión hoy? ¿Pasó algo con la producción? Permiso, permiso. ¿Cómo es esto de estar en contacto con la gente? ¿Te gusta, Nacha? ¿Vas a hacerlo seguido esto, Nacha? ¿Vas a hacerlo todos los días? Todos los días. Bueno, entonces, ¿buena onda? Cuidado. Cuidado. ¿Estás consciente con Marte de todo? ¿Qué pasó con la luna? ¿Nacha bien? ¿Pudieron hacer bien la función? Bueno, de esta manera se retira a Nacha Guevara. Bueno, muy bien. Primer contacto con una mujer que mucho no le gusta. Demasiado, ¿no? Es bastante bien. Por lo menos la gente la puede ver. Porque hasta ahora la gente no la podía mirar ni siquiera. La gente la va. La gente la va. Qué invento, Nacha. ¿Cómo te vas a sumar que una mujer pida que no la miden a los ojos? Pero escúchame, si no salía por la puerta principal. ¿Quién no hizo esa campaña de Nacha Guevara a decir eso? Diego Gubet. Diego Gubet habrá contado algo que se decía ahí, pero no creo que Diego haya afirmado eso. Es alguien que le hizo la campaña contra Nacha. Si Susana en piel de Judas durante todo un año salía y saludaba a toda la gente que no podía pagar la entrada, que se acercaba en el teatro a verla solamente. Todos pretendemos que todos hagan lo mismo. ¿Por qué Nacha tiene que hacer lo mismo que Moria y Susana? Por lo menos pararte dos minutos y saludarla. ¿Sabes qué, Rinaldi? Si no le gusta saludar a la gente, que se vaya al San Martín. Que no vaya a Carlos Paz, donde la gente va a ver a los artistas. Tiene que ver un teatro oficial, normalmente un teatro oficial, que tiene otro tipo de programación con algo popular. Ahí no te va a salir a acosar la gente. ¿Saludar solamente a los que pagaron la entrada? O sea, ustedes pagaron la entrada, me vinieron a ver, entonces yo los saludo. La gente que está afuera no los puede saludar. Diego Gubet, ¿qué opinás y qué es lo que escuchaste de la gente cuando, después que se fue Nacha, que subió el auto? A ver. No, a ver. Primero, felicitaciones para Nacha, que siempre decíamos, ¿cuándo va a salir? ¿Cuándo va a salir? Salió. No sé si ven las imágenes. Cuando sale, sale un poquito así, media como con miedo, ¿viste? Como no sabía qué hacer. La gente le pedía una foto y no se acercaba, que saludo, que no saludo. Y bueno, finalmente empezó a sacar fotos con toda la gente que estaba ahí agolpada a la entrada del Teatro Luxor. Hizo una Seinfeld ahí con toda la gente, con Fer Dente. Pero había mucha gente esperando a Fernando Dente. Y me parece, mirá lo que te digo Susana Roca, salvo que a Nacha le gustó este primer contacto con la gente. Dijo, mirá, pasé, no estoy bien, no pasó nada. Me parece que lo va a volver a hacer. Es más, dijo Fernando en la nota que fue idea de ella de salir los tres a saludar a la gente. O sea, realmente impensado. Hoy es 14, 15 de enero. Si deseamos esto, el primero de enero, que Nacha Guevara iba a salir, sacarse fotos, saludar a la gente y hablar o responder tres preguntas a la prensa, te deseamos que no. Pero sin embargo, creo que la gente, el público y la prensa logró que Nacha sea un poquito más humana. Bien. Vamos a ir a la nota que hiciste con Fer Dente y esta maravillosa Leonora Casano, una estrella internacional. Fíjense, nosotros veíamos la imagen saliendo con Nacha, una mujer que llevó la bandera argentina en miles de escenarios. Es famosa mundialmente, Leonora. Muy humilde. Viste, y fijate el perfil y la humildad que tiene. Vamos a la nota. No me gustó. Muy bien, Nacha Guevara. La cambiaron. La sacaron de otra caja. Es otra. Selmy. La prejuzgaron. Muy bien. Vino un montón de veces y no hablaba. Ella mismo dijo, soy de otra época. No hacía, no. Lo que pasa es que cuando llegamos acá nos pusimos a vivir en este teatro para poder estrenar este espectáculo que es enorme y después uno abajo un poco, pero está muy bueno. Yo creo que le encantó. Ayer me dijo, mañana no me quiero perder la salida, salgamos los tres. Le dije, dale, buenísimo. A Pesimo salió media así, media con miedo, pero sacó fotos. Cuando salí. Pará, pará. La última vez. ¿Qué pasó? Hubo reunión hoy porque parece que pasó con la producción por el tema de seguridad. ¿Qué? Dijo Leonora. Por algunas cosas que querían. De los vuelos, esas cosas que son más riesgosas que en realidad a Nacha y a mí como que justo no nos influye directamente, pero como compañía necesitamos tener una reunión para, nada, poner cosas a punto. No sé quién es más bravo. Pará, pará, que con esto comemos dos semanas más. Casano, Nacha. Ah, ¿te miró en serio? ¿Eh? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Muy exigente? No, yo, digo, sí. Sí, un poco sí, un poco sí. Sí, y podemos hacer con la mejor, pero hay cosas que hay que decirlas y las decimos y todo el equipo acá es tan profesional que sale como sale. ¿Qué pasó con la reunión? Bien, bien. Tuvimos una charla para terminar de arreglar algunos inconvenientes técnicos. ¿Qué pasa? Nada, es un espectáculo en el que es prioridad la seguridad y no puede fallar nada. Y, bueno, estamos viendo que eso no sucede. Estaba súper ubicada y clarísimo todo lo que dice y Fernando también y yo también. ¿Y la producción? Ahí charlamos muy bien porque ellos se dan cuenta que hay determinadas cosas que no están del todo correctas y las vamos a solucionar. Maravilloso, bueno, ese perfil. Esa idea que tuvo Nacha de salir con Ferdente y con Elena Casano, ¿fue por miedo a la gente? Exacto. No, no, no. Con eso me parece que es solidaria con sus compañeros. No, pero también era mucha gente, tenía que enfrentarlo y a lo mejor alguno que empezaba a chiflarlo. Vos, Diego, que estás ahí, que lo pudiste ver, ¿por qué pensás que Nacha tomó esta decisión de salir los tres juntos y no ella sola? No, creo que, comparto lo que decís vos, me parece que se siente contenida con ellos dos. Y no sé si creerle mucho a Dente que dijo, vino Nacha y me dijo, salgamos los tres, hoy quiere ir a saludar al público. Ahí me parece que, no sé si está, no te digo que está mintiendo, pero me parece que fue un pedido de la producción y Nacha aceptó tranquilamente y salió. Que no creo que haya nacido de ella decir esto. Vos decías que Nacha se sentía como contenida saliendo con ellos y a mí me da la sensación, realmente por la figura que es como bien lo marcaba recién Susana, Eleonora Casano se siente absolutamente ninguneada en este caso, porque realmente toda la prensa encima de Nacha y ella que es una persona que realmente al espectáculo también le ha dado muchísimo, que es una bailarina tremenda, casi que no tiene repercusión en este espectáculo. Sí, igual comparto lo que decía Susana Rojasalvo recién, es que es muy humilde, muy tranquila, salió, se sacó fotos y después se fue por otro lado. Se fue, dijo, me está esperando mi marido, y se fue por el otro lado. Otro perfil. Re humilde. Y ojo, Greta, con eso que la gente está esperando a Nacha Guevara, está esperando más a Ferdente que a Nacha. Ah, ese es un punto. Vamos a recordar que Nacha es la figura. Ahí hay un punto, Bubet, porque yo pienso que Nacha por ahí tenía miedo a ver si después de todo lo que se venía diciendo de ella, salía triunfalmente por la alfombra roja y la gente la bucheaba. ¿Hubo algún abucheo, algún silbido que hayas escuchado atrás de la gente que la alentaba? No, la gente es muy correcta, pero me parece, a ver, digo otra cosa, ¿y si salía sola y la gente no se sacaba tanta foto ni le decía vení, vení? No creo. Claro, mirá si salía y seguía caminando hasta el auto o hasta donde la estaban esperando y seguía y nadie la paraba. Un papelón. Claro, aparte toda la gente ahí dice, no, estamos esperando a Ferdente, a Ferdente. Recordemos que Ferdente fue casi, se va a las finales de bailar 2015. Nacha, ¿querés un autógrafo, querido? Claro, yo le voy a contar algo que seguramente ustedes lo saben, son toda gente de espectáculo hace muchos años. La persona más fóbica en la televisión argentina es Nicolás Repeto. Él le tiene fobia a la gente. O sea, no es que no lo quiere a la gente. Ah, son enfermedades. La gente que se le acerca es como que se ahoga y son varios los problemas que tiene él con ese tema. Sí, sí, hay muchos autógrafos. Siempre está medio camuflado. El indio solario. Entonces, no es un tema menor, hay que respetarlo. Quizás en el tema de Nico Repeto lo tomo como un tema de salud. Sí, de salud. En el de Nacha, no sé tanto. Por divismo. Pero hay que respetarlo también. Maradona tiene un problema que le genera violencia, que es cuando alguien con todo el afecto, porque lo hacen con afecto, le da una palmadita en el hombro. Creo que cuando nos tocan a dar una palmadita, tantas veces que se lo hicieron, él reacciona, pero de la peor manera. Debe tener ya el hombro vencido. No, claro. Con tantas palmaditas, pobre tipo, hay que también entender. Dejen que no hace por afecto. Claro, claro. Hay amores que matan, los amores siempre matan. Aguantando. Su, una pregunta. Sí. No, digo, vamos a tener una misión, si te parece, acá con toda la producción, con todos los chicos, que es tener a Nacha Guevara en un móvil antes que termine la temporada. No. Duerme. Yo desde acá se lo pido, Nacha querida, dame el móvil y después ustedes sigan trabajándolo. Claro. Vamos a ir a buscarla todos los días para tratar de conquistarla. Gracias. Gracias. Gracias.